Música Estas son las que tengo instaladas en la moto Los conseguimos mercadolíderes y vienen en esta cajita Vienen cada una en una caja Esta es la marca BK No tengo idea donde es esa marca Y bueno, viene El faro La base donde puedes grabar la inclinación El tornillo Y la tuerca El cable es corto Piense que llega hasta aquí apenas Yo tuve que hacerla a una instalación Y ya les voy a mostrar como la hice Para colocarla en la moto Fabrique este soporte El cual me di Para que al colocarlo acá No pegara con la cacha Fíjense Aún girando todo el volante No pega Nunca con la cacha El soporte tiene 17 centímetros de largo Lo que me da el margen Para que cuando gira el faro no pegue acá Con la cacha Este tiene esta figura particular Porque bueno, fue uno que conseguí Lo enderezo un poco Porque estaba a 90 grados Y bueno, me sirvió Si quieren colocarlo de la misma manera Traten que sea un soporte algo robusto Que no se doble fácilmente Y también Fíjense que acá Me permite moverlo Y así puedo grabarlo como mejor me convenga ¡Gracias! 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 En esta parte hay que tener cuidado De no dejarlo muy pegado A la amortiguación Porque entonces cuando trabaje Puede que pegue Que pegue o en el faro O en el soporte Entonces tiene que quedar considerablemente separado Para que no ocurra eso Les voy a mostrar ahora Como hice la instalación eléctrica Como era en el manubrio No tengo ningún switch adicional Primero porque no tenía espacio Y además porque prefiero controlarlo Por el mismo sitio que la luz original Es decir, yo cuando acciono esta Si me prenden las auxiliares Todo desde el mismo mando Lo primero de la instalación eléctrica que hice Fue colocar un cable positivo Desde la batería Hasta acá hasta el frente Donde iba a conectar El positivo de cada faro El positivo de cada faro Acá A un cable común Que lo coloque con un relé Ya les voy a explicar cómo Y la masa Lo conecté aquí Donde agarra Donde la atornillada La guardabarra Delantera Como les había dicho Lo particular de esta instalación Es que controlo las mismas Los mismos auxiliares Desde donde controlo La alta y baja original De la moto ¿Recuerdan el cable positivo Que conecta en la batería? Bueno Lo tengo acá Y estos son los dos cables Que coloque en los faros auxiliares Esos dos cables Los voy a conectar acá Fíjense que les coloque terminales Para que todo quedara Prolijo El positivo que viene de la batería Lo conecto A lo que sería La patica 30 del relé Y la que dice 87 Serían Los dos que van hacia Hacia los faros Esta es la conexión Los dos de los faros Y el que viene de la batería Que iría para el 30 del relé El 87 Sería este cable blanco Que sale del portarrelé Y aquí se dirige Los auxiliares Esa sería la parte positiva Ahora Vamos a la parte de control del relé 86 Y 85 El 86 El 86 Lo conecté A una masa Que es este cable verde Este cable verde Que viene de las luces Y el 85 Lo conecté Al cable blanco Y este es el que me va a activar el relé Para que prendan los Los faros auxiliares Es decir Yo acciono allá En el mando La luz La luz Y me activo el relé Y prendo los auxiliares Y el relé lo ubico tranquilamente Por aquí Por acá arriba Y armo y queda bien No queda guindando No queda bailando No hace ruido Y listo Y listo Así es como yo las tengo instaladas No es la manera más sencilla Pero bueno Fue la que se me ocurrió Para no tener que colocar Por acá en el manubre Algún switch adicional Y bueno Me gusta controlarla por acá mismo El único detalle Es que bueno Siempre ando con la luz alta Que como tengo un LED Digamos que No molesta mucho El LED es bastante suave Si ponen un krillet Bueno ya capaz si escandila un poco Pero bueno Esto está bien ahí Y cuando coloco la baja Es que prenden los auxiliares Igual si se ponen armo están malo Porque bueno Si esta es la luz baja Esta luz está baja Así que bueno Como que va bien La otra manera La otra manera De la que pueden instalar Los auxiliares Es directamente Desde los faros A la batería Conectar el cable Positivo y negativo Pero En el cable negativo O positivo Como quieran Colocan un switch Puede ser de este tipo O hay unos que venden Que lo colocan Aca directamente al manubre Y bueno Queda mucho más Más estético Que este que yo tengo aquí Que es para El cargador del teléfono Entonces Si lo colocan así Lo que tienen que hacer es Pasar un cable positivo De la batería A los auxiliares Lo colocan por aca Por donde pasa el resto del cableado Sale por aca Y los conectan Si colocan el switch El negativo Bueno Pasan los dos cables negativos Los auxiliares Los unen los dos Los colocan en el switch A una de la patica del switch Y la otra patica del switch La colocan Al borrón negativo De la batería Y ahí lo van a Accionar cuando ustedes quieran Lo pueden colocar por aca Bueno No se donde tengan espacio Así que bueno Eso fue todo Espero Me haya explicado Un poco bien Cualquier cosa En los comentarios Me pueden hacer cualquier pregunta Y bueno Si puedo Los ayudo En lo que pueda Los auxilio Los, los cinco Los dos Los esos Dos Los los Gracias por ver el video.